El tiempo entre costuras, fariña, vis-a-vis, la casa de papel, no sé, ¿quién da más? La casa de papel es un éxito por muchísimos motivos, ¿no? Porque tiene eso, tiene emoción, tiene disparos, tiene, yo qué sé, sexo, tiene lucha. Pensar que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros, para pensar que cabrones, ojalá se me hubiera corrido a mí. El profesor, date la vuelta. Póntelas. ¿No habrás perdido el cagador otra vez? Pues mira, estaba necesitando uno. Que nos brilla, por favor. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Un montón de verte. Claro que sí. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Qué fuerte. Yo antes lo he visto cuando he llegado y me he quedado absolutamente impactado. Qué barbaridad, un Emmy. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, eh, cuando empezamos todo esto? La de mía. Tomaos un cafecito, ¿te apetece? Venga. Venga, vamos. Venga. Ay, ya está. ¿Te acuerdas cómo empezó todo esto? Me leí las dos primeras separatas de Berlín. Y dije, uff, aquí hay algo. Yo me leí el primer guión y ya se me disiparon todas las dudas porque dije, uff, ¿qué es esto? Aquí hay algo que es un pepinazo. Cuando se cierran aquellas puertas detrás de nuestros protagonistas, creo que todos los que estábamos viéndolo dijimos, hay la Virgen y ahora qué. Debo decir que aquí esta señora da unas hostias como panes, ¿vale? Es que no se puede con ella. ¿Veis que no se puede con ella? Soy una mala bestia. Hubo mucha química desde el momento. Y con mucha confianza, además. Como si nos conociéramos de antes. Vamos. Me estabas mirando. Es que, no sé, si, sin las gafas, pareces otra persona. Como Superman. Como Superman y Clark Kent. Me acuerdo del texto todavía. Es un poco raro dormir con gafas, no pasa nada, no pasa nada. Normalmente me las quito, pero hoy es hombre especial. Y como traje el sofá. Nos estábamos cayendo continuamente. ¿Sabes qué creo yo que es el secreto de la casa de papel? Que todos queremos ser ladrones. Como espectador ya no lo estás solo viendo, sino que estás investigando y estás pensando, a ver, ¿por dónde me la van a meter los guionistas? Creo que me apetece morir con dignidad. ¡No! 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 Mira, cuando yo me leí en el guion La Palmo me pareció una maravillosa noticia. Luego vino lo de vamos a hacer otra temporada y era como... Hay veces que se generan en las grabaciones momentos muy mágicos, y en esa ocasión con el Belachao pasó, y pasó muy fuerte. Me enseña al jefe de sonido, llorando, llorando, y yo, ¿pero qué le ha pasado? Dice, su abuelo había sido partizano. Yo vi una vez el Open Arms rescatando una embarcación llena de inmigrantes, y cuando todos aquellos chicos se sintieron a salvo, se pusieron a cantar el Belachao. Me alegro mucho verte. Yo también a ti. Yo.